¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Joel Vaid y este es el episodio número 11 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En los dos episodios anteriores vimos un poco, bueno, o casi todo, sobre el sampler y sobre los audio clips. En este episodio vamos a complementar esos otros dos vídeos hablando de la sección del Time Stretch. Así que pues vamos a continuar. Primero voy a cargar un sample vocal porque creo que con esto se puede notar bastante bien qué es lo que está haciendo cada una de estas cosas. Creo que este funciona. Lo voy a cargar como un sample y como un audio clip. Muy bien. Vamos a poner los dos para poderlos comparar. Muy bien. Si se dan cuenta, este es el sample y este es el audio clip. Si quieren entrar directamente a las propiedades de un audio clip, pueden darle doble clic y les va a abrir la ventana. Lo mismo que es como si le dieran clic acá. Esto les va a ayudar, por ejemplo, si quieren saber a qué canal del mixer lo tienen asignado, le dan doble clic y aquí ya se los va a mostrar o aquí aparecerá encendido para que también puedan ver en qué canal del mixer está asignado. Muy bien. De forma visual es mejor hacerlo con el audio clip, pero pues las funciones son exactamente las mismas tanto en sampler como en audio clip. Muy bien. Entonces tengo aquí el audio clip. Voy a ponerlo más hacia abajo y lo voy a hacer grande para que lo podamos ver. Ok. Entonces primero, ¿qué es el time stretch? Cuando nosotros tenemos un sonido, cuando lo grabaron ya tiene una cierta duración, un tono. Así que de repente, si yo quiero hacer que dure más o que dure menos, van a pasar ciertas cosas. El programa tiene que hacer cálculos para determinar pues cómo tiene que tratar las frecuencias. Si quieres, por ejemplo, subir la frecuencia o quieres bajar el tono o quieres que el sample dure menos. Lo primero que podemos hacer es tener aquí el audio clip. Activamos aquí el botón de stretch y lo puedo, dando clic acá, como las notas del piano roll, puedo encogerlo o agrandarlo cuando tengo activo el stretch. Y esto va a cambiar la forma en que se escucha el audio clip. Vamos a ver. Baby. 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 Muy bien. También lo podemos hacer ahora sí directamente con las opciones que tenemos acá de time stretch. Si queremos cambiar el tono, solamente hay que mover esta perilla que dice pitch. La movemos y, de hecho, cambia la forma de onda porque está recalculando frecuencias. Baby. Baby. Pero si se dan cuenta, la longitud del sample se mantiene igual, a diferencia que cuando lo teníamos acá y lo movíamos así. Baby. 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 Y, bien, vamos a verlo de nuevo. Y, bien, vamos a verlo de nuevo. Así que, por ejemplo, si ustedes tienen el sample original y, de repente, si es algo muy específico, como, por ejemplo, un snare o una vocal que solamente cantaron grabando una letra, por ejemplo, una I, una O. Con este lo pueden hacer un ligero ajuste. En la parte de aquí arriba, a la izquierda, pueden ver qué tanto es lo que lo están modificando. Cada diez céntimos es lo que se conoce como un semitono. Ahí, por ejemplo, ya estaría completamente una octava abajo, más grave. Baby. Y aquí una octava más arriba, más agudo. Baby. 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 Así, si, por ejemplo, su voz, de repente, lo tenían en DO y lo quieren subir a RE, entonces tendrían que subir dos semitonos. Digo, eso ya es teoría musical. Baby. Y lo tienen. Baby. Esa es como que una pequeña forma en la que pueden afinar. Ahora, no es parte del time stretch, sino que también lo tienen todos, todos los canales, incluso también instrumentos. Por ejemplo, aquí el piano. Aparece esta perilla que dice Pitch. El Pitch va a alterar también el tono, el tono general que tiene nuestro sonido. Baby. 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 Y el efecto que logramos es muy similar a cuando hacemos el stretch. Baby. 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 Ok, entonces, estas dos herramientas son para el tono. Este, como les comentaba, tiene menos 12 y más 12. Aquí solamente, por default, tiene más 200 semitonos y dos semitonos hacia abajo. Bueno, 200 céntimos o dos semitonos. Y aquí ustedes pueden cambiar el rango. Si quieren que sea el mismo rango que tiene aquí, por ejemplo, serían 12. Así serían 12 semitonos hacia arriba. Baby. Baby. O 12 semitonos hacia abajo. Baby. Baby. Ok. Ahora, si se dan cuenta, cambia la duración. Una cosa es el tono y otra es la duración. Si queremos cambiar la duración del sample o del audio clip, solamente tenemos que mover aquí donde dice Time. Si lo dejamos completamente hacia abajo, ahí ya tiene un poco, ahí está completamente hacia abajo, va a tener la duración del sonido original. Baby. En cuanto lo comenzamos a mover, ya podemos apreciar, pues, que cambia la duración. No hay que abusar de esto, porque si nos estamos alejando mucho de la duración original de nuestro sonido, van a empezar a aparecer algunos efectos medio raros. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí cortito. Baby. No pasa nada. Podemos ver aquí arriba la duración de segundos. Baby. Y cuando ya nos empezamos a alejar bastante, suceden cosas raras como esta. Así que es posible cambiar la duración, pero solamente dentro de cierto rango realista. Y así nos pasamos de eso, pues, los resultados van a ser muy extraños o robóticos. Digamos que, por ejemplo, el original llega más o menos a la línea hasta acá. Y lo vamos a alargar un poquito. Baby. Notamos que hay un poquito de ese estilo medio robótico, pero se puede arreglar en algunos casos. Y para eso existe el modo. El modo de Time Stretch, digamos que son las fórmulas matemáticas que puede utilizar FL Studio para hacer estos cálculos. Algunos, algunas fórmulas dan mejor resultado que otros dependiendo del tipo de sonido que tengamos. Ok, antes de pasar a esto, tenemos el multiplicador. El multiplicador, pues, va a, como el nombre lo dice, a multiplicar lo que está haciendo el Time. Así que si, por ejemplo, aquí originalmente tenía esta duración y yo comienzo a subirlo. Pues, bueno, está todavía extendiendo más la duración. O si lo hago hacia el otro lado, lo encoge. Esos dos están, pues, ligados. Ok, si quieren regresarlo a su valor inicial, solamente tienen que dar clic con la rueda del mouse sobre la perilla. O pueden darle clic también derecho y ver algunas de las opciones que tienen. Por ejemplo, estos tienen directamente Reset. O este le pueden poner en None. Y está de nuevo a cuenta en los valores iniciales. Ok, vamos a hacerlo entonces un poquito más largo hasta que se comience a notar ese efecto robótico. Vamos a cambiar entonces entre las diferentes fórmulas. Por ejemplo, este que dice E3 Mono. O podemos ver, por ejemplo, estos anteriores. Aquí, pues, es cuestión de probar un poquito, sobre todo con los que son elásticos y los elásticos de legado, que eran otras fórmulas que tenía antes, porque estos son los más nuevos. Ok, y habrá, como les digo, algunos que den mejores resultados que otros. Simplemente son fórmulas diferentes. Ahora, quiero que nos concentremos en estos dos que tenemos aquí arriba. Vamos a ver cuál es la diferencia. A veces, nosotros tenemos un track a cierta velocidad, a cierto tempo. Por ejemplo, digamos que tenemos un tempo de 128. Voy a poner el metrónomo. El metrónomo se activa en esta parte. Cada vez que ustedes dan play, pueden escuchar el sonido que ustedes hayan puesto como metrónomo. Ok, lo pueden cambiar el sonido si quieren, cambiarle un tick, un beep, o cowbell. Si nos pasamos aquí al modo de patrón para que reproduzca completo, se darán cuenta que el primer golpe es ligeramente diferente a los otros. Ok, entonces voy a poner un patrón vacío, nada más para cubrir toda esta distancia. Muy bien, y voy a dejar activo el metrónomo para que vean qué es lo que pasa cuando cambio el tempo. Si ustedes lo tienen en un modo de resample, cuando se mueve el tempo. Si se dan cuenta, como que crece el clip, se mantiene el mismo tono, pero se está descuadrando conforme a los golpes o a la cuadrícula. Originalmente estábamos en 128, era algo así. Hasta como que lleva un poquito el ritmo. Pero si nos movemos, Pues se termina saliendo por completo. Si nosotros lo cambiamos, vamos a regresar 128, lo cambiamos ahora por el stretch. El stretch lo que va a hacer es que va a mantener el mismo tono y también la misma duración. Así que si por ejemplo están ustedes trabajando con voces o con algún otro tipo de audio clip que tenga que ir sincronizado a la cuadrícula, lo mejor es utilizar este algoritmo que se llama stretch. Este algoritmo solamente está disponible a partir de la versión 12 y cacho, pero aquí en 20 es donde ya se puso como predeterminado. Y bueno, después tenemos el modo automático, que no es en tiempo real. Si yo hago algún cambio, no se va a ver hasta que yo suelto el control. Y entonces ya recalcula. Muy bien. Y pues bueno, cuando son sonidos bastante complejos, seguramente el auto es el que suele funcionar mejor. Aunque como siempre, yo les recomiendo que el stretch lo mantengan, si es que quieren pues que siempre tenga esta cuadratura, dependiendo de la cuadrícula que ustedes hayan seleccionado. Y bueno, hablando de cuadrícula, ya tendremos que entrar en el siguiente tema del video, en cómo cambiar la cuadrícula para poder ajustar la posición de los patrones de los audio clips, pero esto ya lo estaremos viendo en el siguiente video. Así que espero que les haya gustado este capítulo sobre el time stretch. Es algo importante para todos aquellos que trabajan con audio clips y con grabaciones, pues les va a ayudar a mantener siempre el control de todo lo que están haciendo. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, compartirlo. También si tienen alguna otra duda, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, y nos estamos viendo en la próxima.